Nos encontramos hoy en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, haciendo parte de una comisión intersectorial para la respuesta rápida a alertas tempranas CIPRAT. En este caso se hace seguimiento a los compromisos de las distintas instituciones en relación con la alerta temprana 017 emitida por la Defensoría del Pueblo. Este CIPRAT permite hacer una evaluación de todas las intervenciones de las entidades. Nosotros tenemos tres recomendaciones. La primera frente a garantizar el registro, allí hemos estado recibiendo las declaraciones, haciendo el proceso de valoración y frente a las declaraciones recibidas podemos decir que ya tenemos 60 personas incluidas. Y adicional a eso pues tenemos otra, la segunda recomendación que va a garantizar la subsidiariedad, donde la unidad para las víctimas para el departamento del Valle colocó 666 millones de pesos, la gobernación 180 millones de pesos y la alcaldía en su presupuesto tiene 10 millones. Es como garantizamos el mecanismo a través del ente territorial, el municipio, el departamento y la nación para garantizar esos componentes básicos de subsistencia mínima en alojamiento y alimentación en las emergencias, fruto de la activación de los planes de contingencia. Informó para la unidad para las víctimas Luz Genia Aguirre desde el Valle del Cauca.